Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postas de videojuego y oigo un montón de cine... Y creo que 500 pesetas, 2 días, 3 euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, si no lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video más. de Descubriendo Juegos. Ahí lo tenéis en pantalla. Chuka Taisen, o también conocido como Club Master de Master System. Un juego de 1989 de Hot B, licenciado por Taito. El que vemos ahí a... Bueno, una especie de Son Goku. Hombre, el personaje no se parece, pero sí que se parece el tema este de ir montado en la nube. Y este juego viene a colación del video de los arcades de mi pueblo referido a Insector X de Taito. Un juego, un shoot'em up de... En el que manejamos como una especie de avispa, ¿no? De abeja, y... Luchamos contra otros insectos. Se llama Insector X. Pues, eh... Ahí, eh... El amigo Pozo Pocillo, que le mando un saludo desde aquí, menciona este juego. Juego que yo, por supuesto, no tenía ni idea que existía. Porque yo, en la época tuve... Como sabéis, la NES. No tuve ninguna consola de ser hasta la llegada de Adrincas. Y... Realmente no sabía ni... No me sonaba ni por el Cloud Master, que fue lo primero que me puso. Ni tampoco por este Chuka Tyson que me puso después. Tampoco me sonaba. Y es la primera vez que... Que lo veo. Sin más, eh... Bueno, mandar un saludo y agradecer a... A Pozo Pocillo este... Este chivatazo. Y... Vamos a ver, porque promete el juegaco, eh. Vamos a echarle ahí... Una partida. Vamos a ver... Un player. Y luego es de Master System, eh. Es la primera vez que creo... El botón 2, parece que no hace nada. Es la primera vez que... Que traemos... Que traemos esta consola, esta máquina... Aquí al canal. Joder... Pues no lo recuerdo ya de tantos vídeos. No... No recuerdo si salió... Otra vez o no. Botón 2. Sigue sin hacer nada. Si aprieto los dos a la vez. Nada. Parece que se juega con un botón solo. O por ahora... O por ahora... Cogiendo aquí... ¿No? Bueno, pues parece que se juega solo con un botón. No. 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 Me deja ahora... Efectivamente. Me deja al principio. Ojo. Lo malo que soy yo... En los shoot'n ups. Que me deja al principio. Me mata completamente. Seguimos sin poder hacer nada con el botón 2. Bueno, pues me voy a olvidar del botón 2 por ahora. Porque ya se ve que no hago carrera con él. Bueno, el juego... gráficamente no se ve muy allá aunque también es verdad que estamos hablando de una consola de 8 bits no cogí el ítem estamos hablando de una consola de 8 bits como es la Master System, tiene un buen colorido sabéis que era joder, que leña da otra vez al principio parece a mi que va a ser bastante dificilillo, aunque Insector X también era fino el juego en cuestión ¿qué ha pasado? se ha reseteado bueno, vamos a empezar otra vez algo ha pasado ahí, debía tocar una tecla que no era tenía que haberme traído el mando de de PS4 que es con el que hago siempre estos estos gameplays bueno estamos hablando gráficamente bueno, no va muy allá cumple yo creo se mueve muy bien el personaje los efectos de sonido de la musiquilla parece que están bastante bien resueltos y y a ver si paso este muñeco de aquí porque me joder, no hay manera no hay manera llego ahí y siempre Cataclan Cataclan este otro juego raro el Insector X como sabéis eso manejábamos aquella abeja y nos enfrentábamos como otros insectos y este es un poco rarete de bueno, de todos estos rollos que le van tanto a los japoneses ahí vemos a esos hombres alados no sé a mí particularmente tengo que decir que todas estas ambientaciones raras no no me acaban de no me acaban de llamar la atención yo sabéis que no soy muy fan de los juegos a ver si mato la joder pero es que es que es muy difícil es muy difícil yo no sé si yo también cuenta que soy un hiper paquete ¿no? pero pero yo creo que lo tiene muy descompensada dificultad Insector X también tiene una dificultad muy muy descompensada yo creo que te debería dejar avanzar un poco más no llego ni no avanzo una mierda en la primera fase ya sabéis que os contaba que yo no soy muy aficionado a todas las juegos japoneses en sí me parece muy extraño las temáticas que 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 tratan a ver si sí ahora vienen unos cochetes bueno pues no conseguí matar eh no conseguí matar al tío ese pero por lo menos ya me escaqué pasa que tengo una vida yo no sé cómo es lo de los ítems ay vale 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 con el botón 2 nada sigo sin poder hacer nada parece ser que se juega solo con un botón ahora ya parece que voy avanzando un poco más y es de agradecer porque ahora veamos cuando me maten la vida si me hacen la gracia de volver atrás del todo o empiezo ya más adelante en el nivel porque entonces sí que me jodería bueno pozo pues no está mal el juguete es simpático con los cerdos estos joder a ver ahora si mato si hay manera de matar ahí lo maté vamos a ver qué pasa hostia no entiendo una mierda pero me imagino que es para comprar esto y cuánta pasta tendré yo 44.800 serán los puntos no tengo ni idea yo qué sé voy a comprar esto si es que puedo creo que no hice nada realmente y es que no tengo yo la ron la ron europea occidental tengo solo solo este juego cuidado que igual llego al jefillo de la primera fase menudo pollo como un ave fénix o algo así pero versión pollo cabreado un saludo para para el amigo enrique la virgen no me digas que empiezo desde el principio no sé dónde me acaba de devolver el juego empiezo 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 con unos cerdetes lo que pasa que claro me quita si me quita el disparo pues poco vamos a hacer no tendrá disparo automático no si dejo apretado el botón tampoco uff bueno he conseguido aquí un poco de disparo a ver ahora si me meto aquí si esto antes no hice nada con ello yo no sé esto oye no parece que haga nada no 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 entiendo yo muy bien cómo acaba de ir esto no me podían dar para incrementar otra vez el disparo bueno si si bajáis abajo del todo no chocáis contra e incluso esos obstáculos que salen ahí bueno otra vez vamos al monster vamos a ver ahora qué tal se nos da soy muy malo en estos juegos hay que decir que yo hay que darle en la cabeza al pollo por lo que veo parece ser que me da la sensación a mí de que si los disparos nos dan en la nube que no nos matan solo es si nos dan en el muñeco o eso me parece pues míralo lo he pasado bueno pues muy bien veremos una fase más y ya en cuanto en cuanto muera sí que ya lo dejamos ya ya sabéis que esta sección es una toma de contacto para descubrir juegos y ahora me dio puntos pero me lo sube ahí al high score y yo lo que no sé joder no me entero de nada bueno si aprieto aquí al botón pues pasamos a la segunda fase y parece más de lo mismo el decorado lo cual puede hacer que se vuelva algo monótono el juego bueno incrementamos el disparo que siempre es bueno esto me da la sensación de ser como un poco como el parodius este de marras de Konami en el que era todo así como muy como muy abstracto los enemigos y demás recuerdo jugarlo en Super Nintendo en su día la fabulosa Super Nintendo que fue de Nintendo después de la Super Nintendo caído en un bache en un bache sin salida los probes son estos hay que tener mucho cuidado con con esas paredes azules que salen por ahí porque aunque no morimos si chocamos contra ellas si que las hay que si que las hay que esquivar uff ay que me iba a meter en la puerta joder bueno pues debí de hacer una vida o algo no porque antes teníamos bueno ahora ya si que es la última y por supuestísimo me ha devuelto oye el monete ese no me fijé yo antes no me fijé yo antes que cabrón que cabrón si no lo matas bueno pues game over no star que es para volver a empezar no para volver bueno pues nada game over pozo buena recomendación pero lo veo dificilillo tío lo veo también bastante monótono en lo que escenario se refiere por lo menos en las dos primeras fases son prácticamente un calco una de la otra pero bueno que como siempre digo yo no os fiar de la opinión que pueda dar yo de la que pueda dar nadie en general sino que probéis que probéis por vosotros mismos que echéis una partidaca son ya veis nada de tiempo os ocupa y que veáis porque oye lo mismo a mi no me acaba de entrar muy bien por el ojo aunque ojo la jugabilidad lo que es el movimiento del muñeco y todo eso lo tienen muy bien muy bien implementado responde perfectamente a los controles eso es muy de agradecer en juegos de estos de disparos pero lo más importante de todo es que le echéis un veo que vosotros le echéis un veo y que juzguéis por vosotros mismos así que nada pozo gracias por la recomendación un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós